El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor volar Estellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes buscar hoy el cielo azul El cielo azul neta, furia un golpe de fronte en ti Como si un volcán hiciera una adicción Te grite un gran gracia, podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá, el Shalá, mirante mi corazón Siente emoción, haré una agencia Shalá, el Shalá No pienses nada, solo escucha Los sueños hay en tu corazón Shalá, el Shalá No importa lo que suceda, solo te crees el día de hoy Shalá, el Shalá No importa lo que suceda, solo te crees el día de hoy Shalá, el Shalá